Estimados amigas, estimados amigos, perdón, pero bueno, estaban los niños por aquí un poquito nerviosos y he tenido que acudir, ¿no? a ellos, venga, que venían del colegio, aquí hemos encontrado las cosas vale, ¿y ahora qué? vamos a ver si salimos por aquí, yo supongo que habrá una salida aquí, bueno, no nos hemos encontrado un drog de esos potentes, pero han salido muchos pequeños bueno, no está mal, está bien el combate a ver, por aquí vamos a salir seguramente exactamente, ahí está la salida, ya vamos a hacer un viaje rápido es que claro, todo esto es que después además hay que irse del sitio no es sencillo llanamente que entre y está, después hay que irse, de aquí no podemos hacer viajes rápidos tenemos que salir al exterior a ver, ¿qué más hay aquí? vamos a ver vamos por aquí rápido abrimos aquí, está bien venga, a ver qué pasa y este, bueno, o sea, aquí está la entrada supongo este cofre ya lo abrimos ah, pues no lo abrimos, este cofre no había pirado se me había olvidado este cofre, mira oro, o... venga, muy bien ¿qué otra cosita hay por aquí? o esto es un sitio que no hemos visto aquí hay un drog que no hemos buscado venga, vamos a coger oro espada enana, tío claro, ahora llevo demasiadas cosas es que estamos siempre con... brazales, David Cerradura escudo élfico no está mal, escudo élfico es que todo pesa, todo pesa armadura élfica, yo creo que es muy interesante ahora venderemos cosas armas, a ver espada de plata espada enana es que, bueno, si tenemos un mandoble de plata que lo tenemos ahí, vamos a dejar la espada de plata a soltarla y ahora para venderla vale, venga, soltamos y ya está todavía sigue mal bueno, vaya, todavía está con muchas cosas, tío por un kilo bueno, un kilo a ver, ¿qué más hay aquí? ¿qué podemos soltar? vamos a soltar queso o algo, ¿no? algún queso el queso este que pesa dos queso de cabro un quesito de cabro y ya podemos correr venga, va ¿dónde hemos salido, tío? ahí no sé por dónde nos hemos ido ah, me saldrá será por ahí, ¿no? bueno, sabemos que hay, ¿no, tío? ¿por aquí? eso es, venga, vámonos por aquí vale, ya salimos a Skyrim y ahora dice que le llevemos esto a no sé quién o sea, esta gente de los compañeros son los hombres lobos y después está también los vampiros pero el hombre lobo nunca me había convertido pues está interesante a ver si nos dices algo ¿nos dices algo? tenemos que volver a George Basker ¿por qué se le llama esto a mi prueba? vigilo para asegurarme de que te comportas con honor si eres fuerte y tienes honor podré llamarte hermano no todos pero los del circo y los psíquicos es un secreto para todos gente mala a la que no le gustan personas los así que nosotros taustócones ah, claro, por eso todos los que estábamos ahí eran manos de plata eso es porque va contra los hombres lobos vale, vale, vale y esta ha venido a buscarlos vale, bueno, aquí estamos en Skyrim es precioso, ¿verdad? vamos a ir hacia aquí, hacia adelante este ya me parece que se va y me deja si este se va o se viene conmigo vamos a ver si por aquí algo que podamos nosotros ver aquí hay una especie de no sé si es una ¿cómo se llama esto? es una fortaleza el nivel es un poquito escaso nuestro nivel ahora a partir del nivel 30 me parece a mí que ya eh, puede ser a ver, vamos a hacer una cosa maza de hielo de alma y vamos a ir por el zorro este oh, es un dragón oh, nada vamos a matarlos ¿el dragón se va o no? hay un dragón no, está muy leo ah, que le está pegando el dragón, tío hombre, ahora si cogemos el dragón no vamos a hacer nada, eh porque no vamos a poder ir a cara con el west ni con estas cosas está muy alto el dragón para darle no le damos baja ahora ha bajado está un poco anarquico el dragón vale venga, ya está si puede ir que se escape puede ser que se escape ahora estamos en tercera persona ya sabéis que esto es bueno pues poder jugar en tercera persona en primera venga, baja, hombre, baja vale, está esperemos que no se me escape cuando se vaya cuando esté ya a punto de morir que puede ser que se escape quieto, quieto que me pega aquí este shabat no pega bien quieto que me va a dar la tela, eh vale vale pues ha muerto pues ha muerto hemos acabado con el dragón muy bien este nos hemos encontrado por el camino había alguien que decía que no encontraba dragones o que no había dragones por aquí si, de alguna primera te puede parecer un dragón lo que pasa que no vamos a tener para llevar y a este no le puedo ayudar a cosas si es una pena porque yermo de acero de conjuración flecha de hierro escamas de dragón pues esto vale un dinero pero flecha de farmer pero ahora ahora que hago me voy a cargar con esto si es que no tengo venga vamos a cogerlo todo vale y ahora que ahora digo yo este que lleve mis cosas este no lleva nada tenemos que volver a York este no lleva nada claro hasta la próxima y ahora si me parece que no me va a dejar hacer viaje rápido a ver mapa es así me parece que con este así cargado no me deja hacer viaje rápido a ver mapa a York Bosker pues aquí tenemos que ir exactamente no te deja hacer viaje rápido porque estás cargado y ahora que hago yo con los huesos del dragón tío pero tío tenemos que volver a York si entiéndolo mucho vamos a tener que dejar aquí esto no puedo ir cargado con los huesos del dragón a ver en varios en varios piel de lobo es que tengo 40 o 50 claro es que hay mucha tela aquí escamas de dragón peso 10 huesos del dragón en aquí lo que había huesos del h huesos del dragón a 15 dejó caer y después me parece que había que dejar pues la escama del dragón también claro y todavía tengo cosas aquí tío cristal cáliz que más todavía no todavía tengo que soltar algo más o vaya a ver que puedo soltar la UD de fin esto no puedes ligote de hierro venga ahora si puedo hacer bueno vamos a ver vamos a ir por aquí que hay un castillo venga así hasta luego vamos a descubrir el castillo porque tenemos que volver aquí después en la ubicación descubierta bueno nos hemos enfrentado al dragoncillo este yo creo que sí que ya sale tan bonitas las fortalezas ¿eh? esto es un atardecer o un amanecer esto que viene conmigo es que claro yo recuerdo haber tenido un haber tenido un unas botas que me permitían a mí unas unas botas que me permitían ah mira queríamos que sea una persona mira lo que es un muñeco para engañarte el cielo está muy bien hecho yo no sé los mos pero el cielo está muy bien hecho bueno vamos a hacer un viaje rápido vamos a ir a al mapa vamos a ir aquí que Jackson nos dejará cuenca del dragón cuenca del dragón aquí carrera blanca ¿por qué no me deja hacer el viaje? a ver que estaba diciendo ahí un momento espérate ¿qué dice? ahora aquí no voy a ir a ver mientras tengas enemigos cerca bueno vaya tontería vamos de aquí vale hemos descubierto ese castillo porque tenemos que hacer un viaje rápido pero no me habían salido dos puntitos rojos por eso he dado porque no los había reconocido como enemigos venga ya o no aquí son unas raíces a ver vamos a poner martillo en masa de hierro de arma ah vale no tengo el arma cargada tío se me olvida esto siempre cargarlo a masa 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 de hierro de arma vamos a cargarla ven hay más cangrejos por aquí venga nada más ya está muy bien hecho el juego es muy bueno gráfico la verdad que es un juego para perderse para perderse no sé por qué tienen puesta las armas en las flechas de falmer si tenía flechas de falmer quita 27 que sea dios 8 10 de acero no son flechas de hierro vamos a usar las flechas de dios muy pocas si me vamos a poner las flechas de falmer ya estoy quedando con pocas flechas tengo muchas de acero flecha nórdica antigua flecha orca flecha de acero vamos a la flecha de falmer eso es más malilla venga a ver vamos a hacer de rápido porque para aquí para llegar aquí a la cueva esa me parece a mí que está aquí abajo vamos a ver si está aquí abajo y descubrimos otra cosa puede ser que hay aquí una cueva vamos a ver si está muy cerca si yo que se quede una cueva vale refugio vale podemos descubrir un refugio aquí y ya tenemos más cosas abiertas en el mapa bueno vamos a irnos aquí a cuenca del dragón o aquí a carrera blanca perdón no vamos a ir aquí y vamos a hacer el viaje rápido para tener que evitar que ir hasta allí ¿no? es muy importante ir descubriendo los lugares para poder hacer viajes rápido vale hay que ver las misiones y todas estas historias el juego está bastante bien te metes en las historias y ya veis que bueno que está bien está muy muy satisfactorio vamos a ir por aquí vamos al individuo este a venderle todo lo que traemos de más es que claro si no podemos después coger más cosas hemos tenido que dejar las escamas de dragón y toda otra historia que igual después vamos a estar allí pero que se queda y ya está no pasa nada más que nada era por por venderlo venga a ver yo lo mío vamos a ver en varios vamos a varios amatistas le vendo también uno limitado a ver gemas de armas no gemas son para mí para cargar las armas ganate ganate perfecto piel de lobo vale que más había por aquí libros no ingredientes comidas no déjalo atuendo amuleto de nivela 15% de la cuenza aumenta salud anillo de plata se lo venda anillo de oro con zafiro aro de cobre con ónice vale el yelmo acero de conjugación vale le queda poco hora el tipo vamos a comprarle ganzúas que se nos han partido muchas así tiene ganzúas ahora no tiene ganzúas ahora el tío este no tiene ganzúas el macho este ojo vaya tela el tío aquí siempre he comprado yo ganzúas y no sé por qué ahora de buenas a primeras no hay ganzúas no hay ganzúas señores aquí no hay ganzúas bueno no tiene ganzúas poción de cura de enfermedad vamos a comprarla espada espada flecha oye por qué no tiene este tío ganzúas si antes tenía siempre ganzúas ahora no me las vende gema gran gema granate granate java pero ganzúas nada no me vende ganzúas pues nada hemos aligerado un poquillo el peso ¿no? muy poquito 7 kilos nada más de peso no sé vamos a tener que hacer aquí cosillas vamos a irnos a nuestra casa vamos a nuestra casa y vamos a ver qué es lo que podemos aquí dejar mi casa es esta a ver si puedo de aquí mejorar algo sí yo tengo aquí el mandoble mandoble de acero mandoble mandoble de acero aquí hay lingotes de acero lo tengo no tengo lingotes pero eso lo compro yo mandoble de acero espada enana arco élfico arco orco arco enano arco élfico requiere adularia adularia y lingotes de acero venga adularia y lingotes de acero a ver si este lo tiene adularia y lingotes de acero aquí dentro venden cosas a ver vamos para dentro venga este aquí con la espada encima adularia y lingotes de acero adularia refinada vale lingotes de acero 14 no quiero he comprado el lingotillo déjame vamos a coger un arco que se llama buenecito vamos a coger el arco élfico este lo vamos a mejorar a ver nos venimos aquí a la piedra de la fila que esta nos dio permiso para usarla vaya venga arco élfico vamos a mejorarlo fabricamos ahora que y por qué no puedo ahora hazme mejor que el arco lano que llevamos vale hacha de carrera mandoble de acero martillo dice lingote de metal enano vale lingote de metal enano lingote de hierro martillo de guerra enano dice lingote de metal mandoble de acero lingote de acero pero yo tenía un hacha de carrera blanca vale va a ser mejor que la masa de hierro de alma daño 12 aunque el hacha de carrera blanca es a dos manos lingote de hierro vamos a comprar lingotes de hierro arco orco no este va a quedar con el arco enano bueno arco de falmer arco élfico bueno espada enana la vamos a dejar en casa h de carrera blanca en 4 lingotes de hierro y lingotes de acero 4,2 4,2 4,2 a ver vamos a entrar no ah ya cerra el tío este ten cuidado no me van a echa un vistazo lingotes de acero de acero ah no tienen lingotes de acero lo que me hace falta a mi de verdad es que son demasiados tíos que esta gente son demasiados bueno no importa ya vendré yo ya vendré yo aquí y cogeré y cogeré a ver entramos y mejoraré ciertas cosas porque hay que mejorar las armas también porque para aquí encontrar un buen equipo es complicado este se viene conmigo no me deja tranquilo el farc es este abre aquí yo voy a dejar aquí la espada enana que no la quiero déjala aquí ¿qué más? mandoble de acero mandoble de plata esto es lo que yo quería mejorar mandoble de plata pero no lo mejora déjalo ahí mandoble de acero vale en atuendo vamos a dejar el amuleto este armadura élfica 41,4 pero este me da 4 puntos vamos a dejar la armadura élfica el escudo élfico también porque no lo voy a usar y el yermo también lo voy a dejar vale en el cofre que es lo que hay a ver pues aquí había varios lingotes aquí ganzúa tengo 70 bueno deja las ganzúas ahí no puedo cogerlas vale a ver ahí sigue aquí el lingote esto son cosas robadas lo que están rojos son cosas robadas lingotes de corindol lingotes de hierro vamos a coger todas estas cosas ahora me va a decir que a ver lingotes de oricar que voy a coger las cosas que lingotes de acero vamos a cogerlos todos a ver si puedo hacer alguna cosita con esto oro tengo 300 no tengo mucho aquí pero bueno venga vente para acá vamos a ver le voy a enseñar a quien está ahí dentro vamos eh pero no tengo ninguna mujer yo donde he casado venga vamos a mejorar aquí así podemos mejorar alguna cosita si tu pata está hardcore que no quiero yo a ver nada de lo que tengo aquí lingotes de metal enano requiere lingotes de metal enano más lingotes de hierro no requiere lingotes de metal enano oh no sé y por qué no lo fabrica a ver requiere lingotes de metal enano dice ah vale porque no tengo la capacidad de mejora de eso vale vale no tengo la capacidad para mejorar objetos mágicos pero el alcoholcico si puedo ¿no? alduaria refinada no tengo alduaria refinada vale bueno vale pues a ver si está tengo buenos artículos si quieres pesco no me van a hablar cascos espadas a ver que tiene una alduaria refinada venga alduaria refinada vamos a comprarle una que es lo que me hace falta aquí y vamos a ver si podemos mejorar el arco el arco élfico ah no puedo vamos a ver tío alduaria refinada una ¿qué pasa? vale no tengo más bueno pues ya está no podemos mejorar más las armas porque no tengo más vale vale venga ya está vamos a dejar las cosas ahí porque al final no sirve nada lo que yo vamos a dejar todo el lingote y todas las historias que ocupan mucho peso vamos pesan bastante lo dejamos aquí y ya mejoraremos eso cuando podamos porque no se puede venga venga a ver deja el lingote a ver al final déjala ahí baja vale pues ya está vale muy bien y ahora vamos a ver si podemos ir aquí bueno vamos a dejarlo aquí ya y ya seguiré subiendo más gameplay más adelante supongo que ahora nos darán aquí algo por hacer la misión y toda esta historia ya iremos viendo esto por aquí detrás lo guardaremos ahora aquí estos son los hermanos los compañeros aquí supongo que estarán y nos dirán ahora que todo está hecho muy bien y que toda la historia ¿no? y nos darán otra misión cuando acabemos esta ya hemos hecho esta es la segunda misión que hacemos a ver ¿dónde tenemos que ir ahora? y detrás saltamos o esto me tiene activar la misión y no me aquí está el tiparraco este que tenemos que hablar con él hermanos y hermanas del círculo hoy damos la bienvenida a una nueva alma en nuestro gril mortal este hombre ha resistido ha luchado y ha mostrado su valor bien hablará por él seré testigo del coraje del alma que se encuentra ante los osos anda ¿alzarías tu escudo para defenderlo? permanecería con él para que el mundo nunca pudiera darnos al canto y alzarías tu espada para honrarlo? se alza dispuesto para encontrarse con la sangre de sus enemigos y alzarías tu jarra para brindar por él? dirigiré la canción del triunfo mientras nuestro salón del aguamiel se deleita con sus historias entonces la decisión de este círculo está tamana su corazón late con la furia y el coraje que han unido a los compañeros desde los días de los distantes viajes verdes que lata con el nuestro que las montañas reverberen y que nuestros enemigos tiemblen ante nuestro grito así es ese bueno pasamos a los compañeros ya eres uno de los nuestros confío en que no nos defraudarás significa vivir de tal modo que tus hermanos de escudo puedan afirmar con orgullo que han luchado a tu lado gloria en la batalla honor en la vida resuelve tus problemas de forma directa deja los susurros y el ciclo para las ratas de alcantarilla que no pueden luchar por sí mismas veo que se te ha permitido conocer algunos secretos antes de decir tanto sí, es cierto aunque no todos los compañeros lo son solo los miembros del círculo comparten la sangre de la bestia en algunos fluye con más fuerza que en otros bueno me estoy haciendo viejo mi mente se desvía hacia el horizonte hacia Soberkart me preocupa que Sorno acoja en su gloria a un animal como haría con un verdadero guerrero nórdico vivir como animales acercan nuestras almas al señor Daedrico Hirsi algunos prefieren pasar la eternidad en su divino coto de caza pero yo anhelo la compañía de Soberkart sí aunque no es tarea fácil pero no tienes por qué compartir las penas de un viejo guerrero curarte que te pase teme hemos de regocijarnos por tu valentía y habla con Eorlum si quieres un arma mejor que lo que quiera que sea eso algunas noches sueño con las brumas de Soberkart si yo quiero aquí trabajo me vengo por aquí y hablo con ellos ¿no? bueno pues ya está ya sabemos que aquí hay trabajillos en esta misión hemos aquí hay ¿no? hemos conseguido solamente un a ver esta ¿qué le pasa? vale vale no te voy no te voy chavala ven ven te enseñaré ¿cuánto vale tío? 500 pues vaya tenera tía venga vale venga vamos a subirle a otra mano bueno nos hemos subido a alquerías máximas es que lo que más usamos vamos a mejor vamos a tener poco oro pero bueno esta me cobran tío me cobran por todo tío a la guante venga alquería alquería ¿ve lo que hay aquí? alquería la fecha el doble de fecha de los cadáveres no vamos a coger esto ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? la arquería vale ahora que lleve una cosa las misiones misiones esta quítala vale quita esta mata la limaña espectro del hielo tengo la tarea de limpiar la casa de Gilfrey aserradero de agua turbia de la limaña espectro del hielo vale pues vamos a hacer venga pues aquí lo vamos a ver amigos un abrazo muy fuerte y seguimos en Skyrim amén